Este martes 30 es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y San Roque lo ha celebrado con la iluminación de color rojo de la fachada del Espacio Joven. Hay que recordar que el Ayuntamiento de San Roque colabora con los enfermos de esclerosis múltiple con la firma anual de un convenio de colaboración con ADEMCG, además de que este colectivo forma parte del Consejo Local de Personas con Discapacidad. Esta asociación es muy activa y varias entidades deportivas y sociales del municipio suelen llevar a cabo actividades en las que les entregan parte de la recaudación.